La tos inicia como un problema pequeño, pero puede crecer y crecer hasta volver psicólogo. Para esa y toda la tos, Tenalit. Tenalit tiene una exclusiva y poderosa fórmula con delicioso sabor miel y limón. Su rápida acción disuelve las plumas y permite la expulsión. Ayudando a eliminar la tos rápidamente, pruébalo. Contra la tos, ten un rico alivio con Tenalit.